Ha llegado la lluvia señores Y en vez de a esto le llama tormenta Conchetumaya Mira el portal, el portal amigo hermano mira Corre para allá, corre para acá Para acá, para acá Corre para acá Mira el árbol Nooo El auto El auto Bueno déjame esta guay, déjame esta guay Espera, 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 espera Mira, mira se está quemando ¡Sale! 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 ¡Vecinas saquen manguera! ¡Vecina! ¡Vecinas que la panciera paga! ¡Vecinas que te la manguera! ¡Vecinas puertas! ¡Vecinas puertas! ¡Vecinas puertas! ¡Vecinas puertas! ¿Dónde el panciera? ¡No lociplas! ¡La manquera de acá weón! ¡Javiera! ¡Javiera tenis manguera! ¿Tenís manguera, Javiera? ¿Pero no importa, un toro vamos a dejar para acá?